El son de la rondalla paragozana anima los pies de los bailarines y sirve de fondo a la voz que canta la más rechia melodía ibérica, la jota encendida y bravía, traducción armoniosa y fuerte, del alma y de la música de Aragón y de España. Aragón y de España. Aragón y de España. Cerca de Vichy se efectúan los entrenamientos del grupo móvil de reserva de la policía montada francesa. Aquí podemos ver algunos de los ejercicios de volteo y otras diversas fases de este entrenamiento, donde se revela la pericia de los jinetes.